Han comenzado las actividades de EcoGym desde la Dirección de Deportes y la misma está a cargo de la profesora Mariela Monaco, a quien saludamos y les pedimos que nos comente un poco cómo han iniciado y qué es la actividad. Buenos días, bueno, gracias primero por el espacio. Sí, ya hemos arrancado con la actividad, la actividad se llama EcoGym. Hace un mes y medio ya que arrancamos con la actividad. Es una actividad al aire libre donde vamos a caminar y también vamos a mover el cuerpo, vamos a hacer ejercicios de respiración, ejercicios de elongación. Y bueno, la idea es poder conectar con la naturaleza, con el aire libre, poder trabajar en grupo y ya arrancamos, la verdad que estamos muy contentos. Mariela, ¿cuántos días se juntan en la semana? ¿Qué horarios tienen la cita? La actividad se realiza los días viernes, a las 14 horas. Es una actividad de una hora y media, es totalmente gratuita, así que todos los que quieran pueden venir a anotarse acá a Dirección de Deportes o pueden escribirnos por las redes a Instagram y a Facebook y durante toda esa hora y media estamos haciendo actividad física, estamos conectando con la naturaleza, se ha creado un grupo súper lindo y la verdad que, bueno, esperamos a todos a que puedan sumarse, es para hombres y para mujeres. No importa la edad. No importa la edad. Sí, por lo general siempre son mayores de 18 años porque es una actividad para gente adulta, pero desde los 18 años en adelante todos están invitados. ¿Y cómo viene siendo la respuesta? ¿Es mucha la concurrencia? No sé si hay límites por el tema de los protocolos. Sí, por ahora tenemos un límite, una capacidad de hasta 20 personas. La verdad es que la concurrencia viene siendo muy positiva. El grupo es muy cambiante porque, bueno, por lo general siempre se suman más personas cada viernes, pero la verdad es que viene siendo muy positiva y estaría bueno que se sigan sumando, que puedan seguir viniendo a conocer la actividad. Es una actividad totalmente distinta a lo que por ahí nosotros encontramos en otros lugares porque es una actividad que no solamente uno hace actividad física en el lugar que está, sino que también vamos recorriendo diferentes espacios. Muchas veces nos hemos encontrado en la laguna de Bragado, ahora nos estamos encontrando en la pista de salud. Bueno, y diferentes espacios que vamos a ir recorriendo, siempre al aire libre y siempre para conectar obviamente con la naturaleza, que esa es uno de los objetivos principales de la actividad. ¿Los que ya se inscribieron alguna vez, tienen todos los viernes que inscribirse de nuevo o ya con una inscripción alcanza? En realidad, con la primera inscripción alcanza, después nos pasamos los datos y en base a eso nos vamos comunicando semana a semana para confirmar asistencia, para que en el caso de que alguno de los alumnos no pueda asistir, tenga la posibilidad otra persona que quiera ingresar. Así que, bueno, en ese sentido nos vamos acomodando y nos vamos organizando. Pero bueno, es importante que se inscriban y en base a eso nos vamos comunicando a través de los datos que me pasen. Bueno, lo interesante es hacer una actividad recreativa que también es importante para el tema salud. Sí, totalmente, totalmente. Y más después de un año y medio que venimos de estar encerrados, de estar condicionados por la situación pandémica en la que nos encontramos sumergidos, donde muchas actividades han quedado como un poco limitadas y también el contacto con el otro, en este caso la idea es eso, poder volver día a poquito a encontrarnos, a armar grupos, a trabajar en grupos, que es súper importante trabajar con el otro y a mover el cuerpo, ¿no? Y a oxigenarnos que, bueno, ya hemos estado mucho tiempo encerrados. Muchas gracias. Gracias a ustedes.